Yeah, todo claro aquí en Big Power Records El demo es en la base, Blood and Fire Es el S-Pen One Dejo que broten las ganas, que nada para mis ansias Si quieres ser este mijo, valentía en abundancia, resulta No me enseñaron a dejar cosas a medias y se empina la cuesta Doblegar el problema es la medida, conducta colosal, eventualidad de destino Salver cargar el peso a compas pa' un latino Diferenciando a un afable de un cretino, nunca me importo el resto Que no camino conmigo, aquí estoy Autodidacto, frente a cualquier impacto A retos y desafíos, destaca este circunspecto Me hicieron la cuna, eludieron cortando el sueño Si el miedo es el peligro del progreso, solo afronta quien es dueño De cada movida y cada suceso, trae sus consecuencias No hay problema, para eso estamos hechos Ambientos con coraje pisan en camino estrecho Fallidos, satisfechos, me reclaman por despecho Cuidado bandido, que el fuego quema Arriesgoso interponerse entre un hombre y sus metas Piensa dos veces en querer robar la crema El tiempo me da la razón, mi crew defiende su sistema Voy sin barrera sobrepasando los límites Me avala la cancha en desempeño, siempre hábiles Miré al deleite que reparto en esta élite Rocas en plena vía, no son más que un mero trámite Voy sin barrera sobrepasando los límites Me avala la cancha en desempeño, siempre hábiles Miré al deleite que reparto en esta élite Rocas en plena vía, no son más que un mero trámite Guardo tanques de energía, por si desgasto Al rendirse está fuera de lista, el objetivo es claro Aburrido de querer mucho, pero el tiempo es poco Es lo que busco, que al contacto hace cambiar el foco Desvisto triunfos desfilando ante mis ojos Disculpa, la vida no elabora bien en sus preguntas ¿Qué hay el porqué de mis respuestas? La caída es aprendizaje y baja en viceversa Resistiendo cual pliego en aire los vientos fuertes Un tercio aprieta puño, el resto se triza los dientes Decida recompensa que persiste firme Andamos de paso, pero huellas antes de irse Mira las manos, no tiemblan, decretan niños Se da la otra mejilla, no mejor el desafío Decida recompensa al que lo hace ver simple Andamos de paso, satisfacción, gotea del timbre Manchando las hojas, pachorra y hasta la sopa vieja Metiendo ganas para el plato a comer en bandeja Nada seguro, todo incierto y bala puesta Prefiero intentar cruzar el río Antes que la oportunidad desaparezca ¡Suscríbete al canal!